Salida al aire, ahí estamos. Entonces, ahí estamos con Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo están todos? Muy bien. Jorge, Suánec, contame un poquito sobre esto del desperfecto, ¿no? Que se da los jueves a las 20 y 30 horas en el Teatro Corrientes Azul. Exactamente, sí. Por suerte estamos trabajando lindo en el teatro. Una bella sala, ahí por la zona de Corrientes y Juan B. Justo. Vamos, como decías, los jueves 20 y 30. La obra se llama El desperfecto. Es una obra escrita por un autor suizo, se llama Friedrich Durremath, y habla de, digamos, las organizaciones humanas inventadas para administrar la justicia, ¿no? Ajá. Son cuatro jubilados, un juez, un abogado, un fiscal y un verdugo que reciben a un visitante. Y, bueno, el juego consiste en juzgarlos. Ajá. Juzgar a las personas, juzgar, en este caso, a este visitante, ¿no? Bien. ¿Y cuál es tu papel, tu personaje? Bueno, yo hago el fiscal, soy el que va armando la trama para llevar y arrinconar un poquito al viajante. Ajá. Te cuento los compañeros actores con Osvaldo Pugliesi, que es el viajante, Carlos Romero, que hace el personaje del juez, Santiago Ciarini, que hace al verdugo, Fernanda Esforza, que hace al ama de llaves, un personaje enigmático y que maneja un idioma muy particular, el abogado defensor, lo hace Augusto Brites, y Augusto, por supuesto, también dirige la obra, ¿no? Ajá. Qué lindo. Y contanos un poquito sobre la obra, ¿qué es lo que dice la gente hasta ahora? Bueno, hasta ahora gusta, gusta bastante. Venimos ya hace casi dos meses trabajando, siempre a sala llena o casi llena. Qué bueno. Realmente muy contentos. Las reservas se realizan por alternativa teatral. Tenemos un precio, digamos, accesible en cuanto a lo que es la entrada. Así que, bueno, los esperamos a todos. Ah, también nos cabe destacar que en el equipo de gente tenemos a... Perdóname. Al diseño de luces que lo realizó Gastón Díaz, y la escenografía le hizo Daniel Feijó. Y, por supuesto, la prensa de este Carla Maynay, ¿no? Bien. Estamos muy contentos, es un equipo muy lindo, la pasamos bárbaro, y la gente realmente la pasa bien, y se toma un tiempito para reflexionar, ¿no? Es interesante desde dónde se plantea la obra y tiene un final sorprendente. Qué bueno. ¿Cuál es la duración de la obra? La obra dura 70 minutos. Empezamos 20 y 30, así que antes de las 10 ya pueden estar saliendo para ir a comer. Qué bueno. Y ahí debatir la obra entre amigos, ¿no? Y sentirse identificado, seguramente. Sí, por supuesto. Sí, sí. Hay de todo, porque, bueno, de alguna manera, en una de las textos hablamos y decimos que el acusado se siente inocente. ¿Quién de nosotros no oculta algún tipo de acto ilegal en algún lugarcito, no? En algún momento de su historia. Y sí. Y bueno, hablamos un poquito de eso. Qué interesante. Es humano. La verdad que está muy bueno. Y contame un poquito sobre Jorge Subane. ¿Quién es? O sea, ¿qué ha hecho en su vida, aparte de hacer esta obra? ¿Tiene algunos proyectos? Aparte de hacer esta obra, sí, hice unas cuantas. Bueno, en primer lugar, lamentablemente del teatro no puedo vivir, así que tengo que trabajar. Tengo una pequeña pyme, fabricamos maquinaria en industria del embasado y, bueno, padecemos las peripecias de todos estos últimos tiempos, ¿no? Sí. En alguna época fui jugador de ajedrez, en mi infancia, casi a nivel profesional, pero, bueno, me las rebusqué como pude. Y luego, bueno, el trabajo de actor me apasiona, me gusta. Tengo bastante experiencia. He dirigido también tres obras, escribí una. Estoy dentro del mundo del teatro desde hace bastante tiempo. Era un sueño que pudiste cumplir, digamos. ¿Cómo no te escuché? Que era un sueño que pudiste cumplir, el del teatro. Sí, por suerte, sí, sí, por suerte. Es algo que es un sueño que pude cumplir y que a veces no me deja dormir, ¿no? Porque hay momentos en los que la cuestión se vuelve... Nunca llegás. O sea, por más que tengas todo el tiempo del mundo, hayas preparado la obra, te hayas tomado el tiempo, siempre los últimos días son con vértigo, son con nervios, siempre querés mejorar un poquito, siempre querés hacer alguna otra cosita y hay que andar a las corridas para lograrlo, ¿no? Es así. Hay muchos que dicen que todas las funciones son las primeras funciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros además somos un poquito obsesivos. Bueno, el Negro Grit es el que nos dirige, es bastante exigente en cuanto a lo que es el laburo teatral en sí, ¿no? Así que el día de la función hacemos a una hora, ya después de tener varias funciones realizadas, hacemos una pasada primero en el bar, a las cuatro o cinco de la tarde nos juntamos para hacer una pasada. Qué bueno, qué bueno. Y luego antes, un ratito, cuando ya está llegando la gente, hacemos una pasada rápida de texto, o sea, en ese rato nos hacemos dos pasadas más la obra, ¿no? Claro. Pero para recuperar, para tener la energía bien arriba, ¿no? Qué interesante. Aparte se ve que se puede decir que es un buen grupo, porque ahí en el escenario se nota que es un buen grupo, que son compañeros uno del otro, ¿no? Sí, la verdad que sí, la pasamos muy bien, nos estamos haciendo muy amigos, muy compinches, y siempre, por supuesto, luego de la función, nos vamos a charlar y a tomarnos un vino, comer... Qué interesante. ¿Y cómo apareció el teatro así de repente? ¿Apareció el teatro en tu vida? No, el teatro en mi vida. Bueno, el teatro en mi vida apareció aproximadamente cuando tenía 16 o 17 años. Voy a ser sincero en la realidad, yo empecé a hacer teatro para tener novias, para conseguir chicas. Era como una especie de objetivo en ese momento. Luego, bueno, me fui formando, fui aprendiendo, me formé con unos cuantos maestros importantes, podemos hablar de Lito Cruz, de Capitos Morelos, de Julio Chávez, de Cacho Milón, de Norman Brisky. Me formé con todos ellos, y bueno, junto con el negro, con Augusto Brites, que fue el segundo delito durante más de 30 años, nos fuimos haciendo amigos, y ya tenemos varios proyectos juntos, y la idea siempre es estar planeando, pensando en alguna cosa nueva para el futuro. Qué bueno, qué interesante. Así que, bueno, podemos conocer un poquito más a Jorge, y también sobre la obra, que están invitados todos los días jueves a las 20 y 30 horas, Avenida Corrientes, 5.565, y bueno, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Exactamente, las reservas se hacen por alternativa teatral, y luego, bueno, cuando llegan a la sala, ahí se finaliza la operación del pago y demás. Qué bueno. Quiero aprovechar, y debemos ofrecer a través de tu programa, la gentileza de dos invitaciones para alguno de tus oyentes, para que puedan venir absolutamente gratis, ¿no? Exactamente. Lo pueden manejar como quieras, querés hacer un sorteo, querés hacer una invitación puntual para alguno de ellos, están más que invitados. Perfecto. En eso justamente vamos haciendo hoy un sorteo, que vamos a hacerlo ahora al terminal del programa, a las 14 horas, y te cuento, queríamos saber si hay algún descuento para jubilados o estudiantes. Siempre hay descuento para jubilados, y la verdad para estudiantes no estoy seguro, pero seguramente que si van a la sala algo se va a lograr. Perfecto. ¿Y hasta cuándo está la obra entonces? ¿Todo mayo o seguro? Estamos todo mayo y luego no sabemos todavía si vamos a seguir los jueves o vamos a pasar al día viernes, depende cómo siga la cantidad de espectadores, ¿no? Pero venimos realmente bien y se supone que el viernes es mejor día que el jueves, pero la verdad es que siempre es una moneda en el aire, ¿no? Sí, la gente sale más los viernes que los jueves, ¿no? Sí, 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 pero el jueves es un día muy teatrero, ¿eh? Yo estuve en proyectos durante siete, ocho meses los jueves y siempre funcionaba. Qué bueno. Y contame cómo es el público. El público es... Van jóvenes, va gente adulta. ¿Qué tipo de público tiene esta obra? Claro, va todo tipo de público. Es una obra interesante para reflexionar. Hablamos sobre la condición humana, ¿no? Fíjate, Durremath decía algo así como Escribo conociendo lo absurdo de este mundo, pero sin desesperar. Yo creo que la condición de absurdidad de los tiempos que corren, del mundo en el que estamos viviendo nos atraviesa a todos, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a los ancianos. Nos atraviesa a todos, ¿no? Y la mirada es muy amplia en ese sentido en cuanto a poder ver y descubrir de lo... Para el camino, para dónde vamos. A veces nosotros hacemos esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿estaremos haciendo las cosas bien? ¿Se estarán manejando las cosas bien? El sistema todo, no hablo de cosas puntuales, de esta época, sino el sistema todo a lo largo de estos últimos tiempos. ¿Estás yendo en la dirección correcta? Esa es la pregunta, la reflexión, ¿no? Exactamente. Y contanos, ¿cómo ves la cultura antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Le ves? ¿Notás alguna diferencia? Mirá, la cultura en general, por de pronto, uno mismo recién ahora empieza a asomar un poco la nariz en cuanto a volver a visitar salas, a ver obras de teatro y demás. Además, amigos en general, uno siempre va, vamos visitándonos en las distintas proyectos que se van concretando después de tanto tiempo. Yo creo que ahora se volvió con muchas más ganas, con mucha más energía y se recuperó un poco lo que era el espíritu teatrero. Y no, no, ya no el, el, viste que siempre se habla del teatro comercial y del teatro ánder o el teatro independiente, ¿no? Y yo creo que ahora el teatro independiente está teniendo una garra, una energía, una pasión que se ha recuperado por el solo hecho del disfrute y de la investigación desde lo humano, ¿no? Creo que eso ha sido positivo, esta especie de encierro que tuvimos que de alguna manera también nos sirvió para reflexionar. Con respecto a lo técnico, puntualmente, yo estoy de acuerdo en esto de poder ensayar y preparar el proyecto nutriéndonos de los medios que hoy tenemos, esto del Zoom, de los ensayos así por video y demás, que te simplifican un poco la cosa y vos podés entonces comenzar los ensayos en la sala, los ensayos puntuales, los podés hacer ya con el texto aprendido, ya todo manchado, ya más o menos con una dirección establecida. A veces te simplifica un poco la cosa, ¿no? Claro, está buenísimo. O sea que la tecnología ayudó mucho a la cultura. Sí, pero por supuesto la tecnología ayuda muchísimo para bien y para mal. Claro. Porque también te aleja de esto de transpirar la camiseta, ¿no? Porque te simplifica las cosas, te lo resuelve en algunas cosas. Pero yo creo que hay que hacer un mix dentro de eso, ¿no? O sea, no nos podemos quedar anclados en la época y con la tecnología de esa época, sino que, bueno, aparecen nuevas maneras de contar, nuevas maneras de expresar. Hoy el teatro se convirtió también en una forma de expresión multimedia, ¿no? O sea, pues tenés la sumatoria de los sonidos, la sumatoria de la imagen, el video, los efectos especiales. Entonces ese tipo de cosas nutren al teatro, sirven para contar. Pero obviamente no te tenés que olvidar nunca de esto de la garra, de la pasión, de lo que el actor tiene que dar, de transpirar la camiseta, ¿no? O sea, yo creo que es la combinación en la que genera los mejores proyectos. Exactamente. Nosotros siempre decimos que el teatro es ilusión, el teatro es risa, el teatro es música, el teatro es todo. Y hablando de la música, ¿hay música? ¿De quién es la música de la obra? No, 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 no. No estamos usando música, usamos una música para lo que es la entrada de público, una cosa muy tranquila y nada más. No estamos usando ese tipo de cosas. Tenemos un muy buen diseño de luces, gracias a Gastón Díaz, y lo que fue el desarrollo de lo que es el espacio físico en cuanto a lo que es la geografía. Y más, armamos una casita de estos jueces rancios de aquella época, que tiene su escudo de armas, sus títulos y su todo, y son estos jubilados que se juntan y que se juntan a disfrutar y a comer y a revivir épocas pasadas, y a la vez juzgar y condenar a las personas, ¿no? Qué bárbaro, qué lindo, ¿no? Y al juzgar unos... que todos juzgamos, juzgamos también, ¿no? Siempre uno juzga al otro, ¿no? En la vida. Sí, claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Y así que... Eso lo hacemos permanentemente. Permanentemente. Por supuesto, esto que nosotros hacemos no sucede en una obra de teatro, en realidad sucede permanentemente en la vida, y no solo con los jueces, sino todas las personas. Entonces, nos miramos y juzgamos al otro, ¿no? Exactamente. Todos somos jueces y todos somos abogados en la vida. Sí. Así que, bueno, hay que ir a ver... Y todos somos acusados. Exactamente. Todos nos acusan por algo y todos somos... O somos libres de culpa o somos culpables. Eso lo dice la gente. Así que, bueno, hay que ir y ver ese desperfecto que está los días jueves, 20 y 30 horas, Avenida Corrientes, 5.565. Puedes retirar las entradas hoy y ahora mismo, ahí por la alternativa teatral, para el jueves que viene. Perfecto. Muy amable. Muchísimas gracias y esperemos que... ¿Cuál es el futuro del próximo proyecto que vos tenés? Además... Estamos, estamos craneando ahí con los compañeros, con los amigos, viendo diferentes alternativas. Hay varias cosas en carpeta, pero todavía no arrancamos con nada. Dentro de un tiempito sí seguramente vamos a poder empezar a contar. Perfecto. Entonces, estaremos nuevamente... Porque nosotros siempre decimos que no es la primera nota, ni la última, sino es para siempre. O sea que estamos... Los micrófonos están a tu disposición para que vos cuentes todo lo que haces durante el año y lo que hagas en tu vida. Bueno, te agradezco mucho y te esperamos también a vos en el desperfecto, un jueves de estos, que te puedas venir. Nosotros estamos en Real Plata, pero vamos a tratar de cuando, si vengan ustedes a Cámara de Real Plata, seguramente vamos a estar yendo. Ah, bueno. Es bueno que están los planes de hacer algún viajecito a Real Plata. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, estaremos ahí. Cuando vengan a Cámara de Real Plata, ahí estaremos. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. A vos. Un gusto, ¿eh? Un gusto. El teatro es gris y es color. El teatro es gris y es color. El teatro es vida y emoción. Y la satisfacción... Y la justify. ¡Suscríbete!